¿Qué tío o abuelo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, dependiendo de cuál es la pregunta, ¿sobrino o nieto o sobrino? Ah, ojo, pero estamos hablando de dos personas distintas, es decir, cuando hablamos de nieto, nieto del causante, estamos hablando de la ingeniería. Cuando hablamos, por ejemplo, del hermano, del hijo del hermano, es decir, el sobrino, y el sobrino-nieto, estamos hablando ya de colateral, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en el caso del nieto, sería descendiente, línea recta y segundo grado, ¿no es cierto? Mientras que cuando hablamos de colaterales, los que están al costado, ¿no es cierto? Esta es la línea recta, los que están al costado, serían los colaterales, pues vamos a subir a este tronco común primero. Por ejemplo, el sobrino, ¿qué grado tendría? Colateral, tercero, uno, dos, tres, ¿correcto? El tiro, uno, dos, tres, colateral, tercer grado, colateral, ¿correcto? Y así podríamos seguir.